Mi nombre es René Skull, estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Hoy mi presentación se titula Tendencias Post-COVID, que viene después de esta pandemia que hemos vivido tanto. Cuatro trillones de dólares. Esa es la cantidad de activos que la Reserva Federal le agregó a su balance en los últimos 15 meses. En solo junio del año pasado, Estados Unidos imprimió más dólares nominales que el periodo de 200 años entre 1776 y 1976. Esta respuesta a la pandemia ha tenido y tendrá profundas consecuencias en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Porque, como dicen, cuando los Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se engripa. Hoy quiero explorar brevemente cuatro grandes tendencias que veo entrando en la era post-COVID y algunas posibles oportunidades para nuestra región. La primera tendencia que quisiera evaluar hoy es sobre la inflación. A raíz de las políticas fiscales y monetarias en respuesta a la pandemia y la llegada de una nueva administración a la presidencia de los Estados Unidos, se han disparado las alarmas de la inflación. En abril de este año, el Consumer Price Index, que mide la inflación básicamente, cuánto paga el consumidor típico en los Estados Unidos, tuvo un crecimiento de más de 4%. El crecimiento más alto mes a mes desde 1982. Y aunque el FED dice que este pico de abril es transitorio, producto de la demanda represada durante tantos meses, hay voces que piensan lo contrario debido a varias razones. Como podemos ver en la gráfica, la expectativa de inflación entre la población ha subido dramáticamente, desde niveles de dos y pico por ciento a más de 4%. Lo cual causa un ciclo vicioso, porque las personas piensan que van a subir los precios, exigen más salarios, los negocios ajustan estos precios, y tienen que subir los precios, tienen que subir los precios, entonces los empleados otra vez piden más salarios y entran en este círculo vicioso. La segunda razón de dudar del FED son disrupciones en la cadena de suministro. Hay un tema importante que las cadenas de suministro o supply chain en múltiples industrias, desde carros, computadoras, celulares, bicicletas, hasta químicos, están seriamente afectadas. La combinación de todos estos elementos al mismo tiempo es algo sin precedentes en el pasado. Al nivel de que las empresas están alejándose de políticas de inventario muy establecidas, como por ejemplo el Just-in-Time, y a tener un colchón de inventario para asegurar que puedan cumplir con sus producciones. Y como dice el CEO de Whirlpool, Aquí podemos ver en la gráfica la cantidad de barcos que están esperando descargar su mercancía en el puerto de Los Ángeles, indicando que hay un tema importante de cuellos de botellas y retrasos. Muchos consideran que esta escasez generalizada no va a ser transitoria, sino va a durar por un periodo extendido. Y esto sin duda va a repercutir en los precios. La solución de apagar la máquina de imprenta y subir las tasas de interés es complicada por su costo político. Ya que imprimir y gastar es como una droga, que una vez que empiezas necesitas más y más y más. Y es de notar que hay elecciones del Congreso en los Estados Unidos el año que viene, porque por lo que en plena campaña es difícil tomar las medidas duras, pero necesarias para controlar la inflación. Sin embargo, como somos un continente exportador de materias primas, esto representa una oportunidad para Latinoamérica. Aquí podemos ver cómo están los precios de varios productos que Guatemala exporta, como el banana, el café, el azúcar, y cómo han tenido un repunto importante de precios en los últimos meses. La segunda tendencia que quiero explorar hoy es la inestabilidad política. Investigaciones recientes del Fondo Monetario Internacional sobre el efecto de cinco pandemias, entre ellas el ébola, el SARS, el tica, en 133 países, encuentran que condujeron a un aumento significativo del descontento social. Y si esto lo combinamos con inflación y materia prima, es un cóctel explosivo, especialmente para Latinoamérica. Y lo digo porque, como podemos ver en el cuadro, el peso de los alimentos en el presupuesto de las personas es muy alto en nuestro continente. En Guatemala, más del 40% de los gastos van hacia alimentos, mientras que en los Estados Unidos, solo el 6%. Esto significa que sentimos mucho más el aumento en el rubro de alimentos que en los países desarrollados. Y esto es gasolina para la inestabilidad política. Gasolina que va a ser explotada por factores de izquierda, como hemos visto en Chile, con los disturbios y los resultados de las elecciones de la Constitución hace esta semana. En Perú, donde el candidato de la ultraizquierda está liderizando las encuestas para las elecciones presidenciales en junio. Y en Colombia, con los disturbios y saqueos de las últimas semanas. Por lo que se espera que más países en nuestros continentes se vean afectados por esta inestabilidad. La tercera tendencia que quiero explorar hoy es sobre la innovación tecnológica. La historia nos enseña que periodos de pandemia producen grandes avances tecnológicos. Por ejemplo, durante la peste negra, una de las peores pandemias que azotó la humanidad y murió 40% de la población europea, se le atribuye avances importantes en la medicina, en la invención de los relojes, lentes y hasta la imprenta. Con esta pandemia pasa lo mismo, pero combinado con un factor adicional. El aumento de liquidez mencionado anteriormente contribuyó a que el financiamiento de emprendimientos o venture funding creciera durante el año pasado en plena pandemia. creció 4%. Y en Latinoamérica, el número de venture deals creció 13% en el 2020. El rey del internet en la región es Mercado Libre, con una valoración cerca de los 70 billones de dólares. Y hoy en día en la región hay 18 startups que valen más de un billón de dólares, o unicornios, como se llaman en la industria. Si lo vemos por categorías de inversión, se repartieron de la siguiente forma. El 40% de los deals son del sector fintech, sector que ve una gran oportunidad en la TAM por la rigidez de los bancos tradicionales y el gran porcentaje de personas no bancarizadas. En este sector, rápido en el trabajo, están jugando activamente. Hace unos meses se sacó una tarjeta de crédito que te la entregan en solo 60 minutos de que la pides en la aplicación hasta que la tienes en tu casa. También dentro de estas fintechs está cripto. Esto es un sector fascinante y está agarrando mucho auge con temas como Decentralized Finance o DeFi, que tienen el potencial de revolucionar muchos aspectos de nuestra vida, desde cómo pedimos préstamos hasta la manera como vamos a votar. La actividad con cripto ha incrementado significativamente en la región. Países como Argentina y Venezuela son de los más activos globalmente debido al colapso de sus monedas que son sustituidas por estas criptos. Aunque muchos países, muchas personas le ven paralelismos con lo que está pasando en los Estados Unidos con la impresión de dinero. Bitso, el exchange más grande de México, acaba de levantar una ronda que lo valora en 2.2 billones de dólares. La pandemia también aceleró la adopción de aprendizaje remoto, por ejemplo, que se llama EdTech y Telesalud, que se llama HealthTech. Las inversiones en EdTech crecieron 146% y en HealthTech crecieron 108% en el 2020 versus el 2019. Lo bueno es que todavía hay mucha oportunidad de crecimiento en la región. Se estima que al final de la década la penetración del e-commerce va a llegar a un 25% versus un 6% hoy. Y esto representa una oportunidad de 210 billones de dólares a ser capitalizada por todos nosotros. La cuarta tendencia que quiero explorar hoy es la tensión China-Estados Unidos. Como podemos ver en este cuadro, China fue el único país de las 10 economías más grandes del mundo que tuvo un crecimiento económico en el 2020. Esto es irónico, ya que como todos sabemos fue el país donde se originó el virus. Por lo que pareciera que es el gran ganador de la pandemia. Los números de China son verdaderamente impresionantes. Desde 1980, cuando empezaron con las reformas económicas, la economía china se ha duplicado cada siete años. En ese mismo periodo, China ha sacado más de 500 millones de personas de la pobreza, algo sin precedente en la historia. China está agregando un billonario nuevo todas las semanas. Y bueno, y todo el mundo vio la capacidad de ejecución de los chinos, construyendo hospitales y edificios en solo días y controlando ferozmente la pandemia. Y en este último año, China se ha valentonado en la escena global con una combinación de hard power y soft power. Aquí podemos ver elementos del hard power. Rompió el pacto que tenía con Inglaterra sobre Hong Kong y ha dominado y reprimido totalmente esa isla. Ha tenido conflictos con la India, por ejemplo, en Himalaya, donde sus tropas se enfrentaron. Ha amenazado a Taiwán constantemente y a las Filipinas le ha tomado territorio. Y hasta se han metido en aguas territoriales de Ecuador. Con respecto al soft power, podemos ver cómo estos están usando lo que se llama vaccine diplomacy, la diplomacia de la vaccina, dando vacunas del virus que salió de China para ganar influencia con los países. También podemos ver un tuit del presidente de El Salvador anunciando inversiones de China de 500 millones de dólares en ese país. Y también podemos ver la respuesta de Julie Chen del Departamento de Estado. Señor presidente, nada de China viene sin condiciones. Este surgimiento de China le ha puesto una posición de enfrentamiento con los Estados Unidos, donde se han dado cuenta que el dragón se ha despertado y es una seria amenaza a la posición dominante de los Estados Unidos. Y hay un importante riesgo de conflicto armado en la región global. Esta tensión ha traído mucha presión para las compañías americanas dependan menos de China y cambien sus cadenas de suministro. Y esto ha puesto de moda lo que se llama el nearshoring versus el offshoring tradicional. Y representa una gran oportunidad para Latinoamérica, ya que estamos muy cerca de los Estados Unidos sin los riesgos geopolíticos de China. Como dice un estudio del IEDC que concluye, América Latina ofrece al mercado norteamericano una combinación única de proximidades geográficas y socios con capacidades desarrolladas para dar servicio de calidad. Entre los países con mayor potencialidad para aprovechar el nearshoring destacan México, Guatemala y El Salvador. Como podemos ver, vienen tiempos complejos y tumultuosos. Las cuatro tendencias presentan amenazas para nuestra región, pero también representan oportunidades para que los aprovechemos. Espero que les sea útil y encantado conversar más sobre esto. Muchísimas gracias.